Lo que muchos creíamos inimaginable y que nunca se iba a dar Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo ¡Ese es Leo Messi! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Coloso! Leo Messi Van a pelota entre líneas, hay chance ¡Viene Cristiano! ¡Gol! ¡Gol! Ahí está Cristiano, pelota que busca Messi ¡Gol! ¡Le un pase! ¡Qué viejos! ¡Ahí lo tiene!